El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido el primer encuentro del Consejo Social de la Ciudad de Almería, un órgano con el que se pretende mejorar la calidad de las relaciones entre los poderes públicos, organizaciones sindicales y empresariales, movimiento vecinal y colegios profesionales, entre otros. El Consejo se convierte en la herramienta idónea para que la gestión de la administración local sea eficaz, transparente y de calidad. En esta primera reunión se han abordado aquellas actuaciones que el Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha para impulsar el sector turístico y las líneas de actuación que contempla el programa Almería 2020. Un órgano, como digo, que hoy es Chandar, un órgano importante, que yo estoy seguro que se va a configurar como un elemento fundamental de cara a este nuevo cambio que la sociedad reclama en base a los principios de transparencia, de participación y de buen gobierno. A mí me gustaría, y así lo vamos a proponer, que se constituya también en comisiones sobre diferentes temas para que esos procesos de análisis y esos procesos de reflexión compartidas entre todos no se limitaran a una mera convocatoria por cumplir el expediente, sino que, como digo, perduraran en el tiempo a través de comisiones sectoriales. Entre las cuestiones que el Consejo Social también abordará, destaca proyectos como la rehabilitación de la Plaza Vieja, la ampliación del Paseo Marítimo, el proyecto Puerto-Ciudad o la llegada del AVE, entre otros.